Hola, ¿cómo están este día? Miren, me han encargado un pastelito especial para el 14 de febrero. Yo no celebro el 14, pero como me han encargado un pastelito, se los voy a hacer y vamos a hacer un pastelito de café. Así me lo han encargado, así lo voy a hacer, aunque yo ya tengo en mi canal un pastel de café. Ya tengo aquí la harina, la canela, le he puesto también cocoa, ¿qué más? Canela, no es canela, no es moscada. Voy a utilizar 5 huevos y en la cajita les voy a dejar, porque es muy temprano en la mañana y si está algo oscuro aquí no se aprecia muy bien. Tengo luz, pero no, no la es suficiente, yo misma hago sombra. Pues lo primero que voy a hacer es mezclar muy bien la mantequilla. Estoy poniendo 2 barritas de mantequilla, entonces voy a mezclarla muy bien con el azúcar. Y ahora que ya está cremada, lo que voy a hacer es agregar los huevos. Aquí lo que se trata no es tanto que se esponje ni eso, porque este es un pastel muy fácil de hacer, un bizcocho más bien. Muy fácil de hacer, el bizcocho de chocolate. Solamente le vamos a dar duro aquí a la batidora para que se mezclen muy bien todos los ingredientes, que son primero el huevo, el azúcar, la mantequilla. Si no tienes mantequilla puedes sustituirlo por media taza de aceite. Y en la cajita te voy a dejar bien la información, todos los ingredientes. Aquí lo que estoy poniendo ahora es la harina. Yo revolví todos los ingredientes secos, como son el polvo de hornear, la sal, es una pizca de sal, la cocoa y la harina. Y ahora sí, ya batirla y batirla, nada más es que se mezcle muy bien todo. Como te habrás fijado en otros videos que he hecho de pastel de chocolate, yo siempre al bizcocho de chocolate le agrego agua caliente. En este caso le voy a agregar café caliente. Eso es para que no salga reseco el pan. Sale más rico, más suave. Y también pues en lugar de leche lo que le voy a echar es eso, café. O puedes ponerle leche caliente, pero me gusta más con café. Le da como un rico sabor. La vamos a dejar aquí en el horno. Como ve, yo lo he puesto en una plancha grandecita, para que quede más bajito, lo puse por como 35 minutos. Vamos a ver si ya está listo. Ok, si sale seco ya está, como ven, está seca la punta del cuchillo. Yo este lo voy a partir a la mitad para hacer un bizcochito, digo, un pastelito un poco más alto. Esto me da perfecto la medida, solamente lo mido, lo corto a la mitad y ya tengo las dos partes. Se me hace como más fácil que hacerlo grande y cortarlo a la mitad. Además se desperdicia. Pero como siempre de descuidada, no me aseguré con una base. Pero no hay pretextos, eh, sin pretextos. Aquí ya improvisé una y le he puesto papel aluminio. Y con esa la vamos a armar el pastelito. Aquí lo vamos, esa va a ser la base. Lo que le estoy poniendo es de la misma crema con que voy a rellenarlo. Le estoy poniendo aquí nada más para fijarlo un poquito, fijarlo, que no nos, que no se nos mueva. Ya es un bizcochito muy fácil de hacer. Ahora lo que voy a hacer es armar el pastel. Y pues como ustedes saben, yo no soy muy buena para eso de las decoraciones. Pero lo que sí les aseguro es que me salen muy ricos los pasteles. Un día les voy a hacer un video mostrándoles mis primeros pasteles. Horribles. Yo no digo que estos están bonitos, pero ya por lo menos me quedan un poco mejor. Ya tienen un poco más presentación. Y pues el sabor sí. Eso sí, no por presumir, pero sí quedan ricos. Lo único que me falla todavía mucho es la cuestión de la decoración. Yo creo que, pues, ¿cómo se dice? Dios nos da dones y talentos y ese no es el mío. Así que, de todos modos, seguido hago pasteles. A veces me encargan, a veces para la casa, para la familia, pero, pues, sí. No me dedico a hacer pasteles para vender. Pero sí cuando alguien me dice, eh, ¿me puedes hacer un pastelito? Claro que sí lo hago. ¿Por qué no? Ya estoy aprendiendo. Pues, lo que le puse fue de la misma crema. Que ya saben que la crema yo la hago con queso crema, vaya la redundancia. Y crema para montar y azúcar impalpable o azúcar glas. Esos son los ingredientes. Se mezcla muy bien, se monta y listo. Con eso lo he rellenado. Solamente que yo lo puse como en barritas, así, para ponerle mermelada. Porque este bizcocho no me gusta muy dulce. Sale un sabor a chocolate así como amarguito, muy rico, por el café. Una vez que ya cubrí todo, lo que voy a hacer es llevarlo al refrigerador para que se ponga bien firme. Listo, pues, ya le he puesto la siguiente capa, la última. Y ahora lo que hice fue que le puse unos chocolates nada más ahí. ¿Se acuerdan que hice uno de galleta? Pues, este, en vez de galleta le puse chocolates. Aprovechando ahí del 14 de febrero, le puse unos chocolates de corazón. Nada más que los puse volteados para que se acomoden mejor. Y le estoy poniendo ahí el ganache de chocolate. Déjenme termino de poner alrededor. Listo, ahora sí, ya quedó. Vamos a ponerle ahí algo arriba para terminar de decorar este pastelito. Yo no celebro el 14 de febrero. No, de hecho, no celebro las tradiciones. No me gusta. En ocasiones, en la familia, los familiares las celebran. Y sí, claro que sí, los visito, convivimos. Pero yo no las celebro en lo personal. Entonces, este pastel está pedido para hoy, 14 de febrero. Y estoy aprovechando para hacer el video. Yo voy a hacer uno para la casa, pero no hoy. Lo voy a hacer para otro día. Pero, pues, hoy es 14 de febrero. Por eso estoy utilizando chocolates. Porque la persona que me encargó este pastel, ella sí celebra. Ahí le puse unas florecitas. Y acá le estoy poniendo como unas mini conchitas ahí, miren. Tengo poca luz aquí. No me gusta cuando grabo muy temprano. Porque tengo poca luz. Y aún está oscuro todavía. Muy temprano en la mañana. Pero ahí voy poniéndole a ver qué se me ocurre. Lo que estoy haciendo ahora es poniendo unas medias fresas. Cada fresa la partí a la mitad. Y lo que le he puesto ahí es abrillantador. Y esas solamente las estoy poniendo así, en partes estratégicas. No le voy a poner muchas porque es de café. Como que no se le va bien la fruta porque es de café. Es como más para chocolate. Aquí vamos. Le puse chocolates. Le puse durazno. Le puse fresas. Muy poquitas. Y le voy a poner nuez. Y ya quedó. Y ya estamos poniendo lo último. Y ahí se quedó. Pues así quedó finalmente, miren. Así quedó. Creo que no está tan mal. Quedó bien. Quedó firme. Todo quedó bien. En su punto la crema, el ganache, todo. La decoración no. Eso ya saben ustedes que yo para decorar soy bastante neofita. Pero pues el sabor está rico. El tamaño, la... Todo. La textura, todo quedó bien. Espero y les sirva este consejito. Y se preparen un rico postre. No solo para días especiales, sino para cualquier día que ustedes quieran comerse algo rico. Pues solamente quiero desearles que la pasen lindo. Si ustedes celebran 14 de febrero, pues adelante. Es su derecho de celebrarlo y que lo pasen con la persona que más amen y que sean correspondidos, sobre todo. Y pues que tengan un bendecido día. Pásenla bonito en familia o con el ser amado, como ustedes quieran pasarlo, pero pásenla bien. Y si la pasan solos, pásenla bien. Que se tienen a ustedes mismos y Dios está con ustedes. Así que nada de tristezas, ni hoy ni nunca.